Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Espero que me logre escuchar. Vamos a esperar unos minutos. Voy a compartir por mientras mi pantalla. Estoy compartiendo ya mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Esperamos un momento para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Gracias. Hay que esperar que sus compañeros ingresen. Gracias. Profesora buenas tardes. Buenas tardes. Profesora buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes profesora Buenas tardes Buenas tardes Ahora sí vamos a dar inicio con la clase jóvenes y señoritas Buenas tardes jóvenes y señoritas Bienvenidos al Colegio SANE La persona llevamos en dos áreas del área matemática y razonamiento matemático ya en el transcurso de la semana estaremos viendo el área de razonamiento matemático El día de hoy vamos a realizar en el área de matemática el tema referido a división algebraica Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena Antes de empezar con la clase voy a dar algunas indicaciones en primer lugar hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar cualquier inconveniente en segundo lugar hay que participar jóvenes y señoritas pues para ello tienen que ir activando ¿no? el micrófono o también puede ir realizando escribiendo a través del chat pues para ello espero que estén logrando ingresar con su propio correo en caso estén ingresando con otros correo indican a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren y finalmente la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando el tema que se va a aprender el día de hoy y más que decir vamos a dar inicio ya con la clase profesora buenas tardes buenas tardes vamos a ir viendo lo referido a división algebraica ¿no? quisiera alguna participación cualquiera de ustedes quizás tiene algún conocimiento ¿no? que se refiere división algebraica alguna idea a qué se refiere división algebraica buena participación vamos continuando la división algebraica es la operación que consiste en obtener una expresión llamada cociente y otra llamada residuo conociendo otras dos llamadas dividendo y divisor así mismo tenemos ¿no? como se va mostrando las partes pues de una división la letra D mayúscula la D minúscula la R y la Q donde la D pues se refiere al dividendo la D minúscula es el divisor la Q es cociente R es residuo también conocido como el resto acá hay que saber diferenciar antes de continuar cuando hablamos de división algebraica en realidad en realidad es muy similar o sea la división ¿no? en común que nosotros conocemos pero acá relacionado ya a división algebraica vamos a tener que utilizar variables pueden ser una variable dos variables del variable dependiendo ya del ejercicio del ejemplo que se nos esté indicando es decir la diferencia de tener en cuenta que se refiere pues la división algebraica ahora la nota importante en toda división la nomenclatura de grados es ¿no? ahí tenemos la letra D que se refiere grado del dividendo la D grado divisor grado cociente y grado de residuo o resto en las propiedades fundamentales vamos a tener lo siguiente si la división es exacta se obtiene un cociente exacto y el residuo de la división es un polinomio idénticamente nulo como estamos viendo a continuación ¿no? lo que nos está diciendo en letras estamos mostrándoles a continuación ya en forma matemática ¿no? donde el dividendo va a ser igual a divisor por cociente teniendo en cuenta que el residuo va a ser igual a cero o dividendo dividido entre el divisor eso va a ser igual al cociente ahora si la división es inexacta se obtiene un cociente completo y el residuo de la división no es un polinomio idénticamente nulo estamos teniendo en este caso el que el dividendo va a ser igual a quien divisor multiplicado por cociente más el residuo teniendo en cuenta que el residuo tiene que ser diferente de cero en toda división el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor ahí tenemos que el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor en toda división el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor y tenemos que el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor y en toda división el grado del divisor es mayor que el grado del resto Y ahí estamos abreviando, ¿no? Que el grado del divisor es mayor que el grado del resto, ¿no? Ahí estamos indicándoles en forma matemática. En toda división, el grado máximo del resto es igual al grado del divisor menos 1. O sea, quiere decir que el grado máximo es igual al grado del divisor menos 1. En el caso de polinomios homogéneos, el grado del resto es mayor que el grado del divisor. Tenemos acá que el grado del resto es mayor que el grado del divisor. Tenemos 6. En el caso de polinomios homogéneos, no se cumple la propiedad 4. Cuando nos habla de polinomios homogéneos, quiere decir, pues en los denominadores vamos a tener los mismos valores. Vamos a ver ahora casos de la división. En primer lugar, vamos a ver la división de los monomios. En este caso, la división de monomios, en primer lugar se aplica la regla de los signos, en la división de signos. Segundo procedimiento que se realiza es que se dividen los coeficientes. Tercero, se dividen las letras aplicando teoría de exponentes. Estos tres procedimientos, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no?, para la solución de la división de los monomios. En primer lugar, tienen que recordar la regla de los signos o también conocido como las leyes de los signos. Y como nos habla en una división, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no?, de qué signos se va a ir obteniendo. En este caso, cuando vamos a realizar la división de signos. Para un poco hacerlo recordar, voy a ir escribiendo. En este caso, las leyes de signos o regla de los signos. Regla de signos. Regla de signos. Regla de signos. Tenemos acá el signo positivo. Vamos a dividir entre un signo positivo. Vamos a ir obteniendo como resultado signo positivo. Si dividen un signo negativo, entre un signo negativo, ya se va a obtener un signo positivo. Si ustedes dividen un signo positivo entre un signo negativo, el resultado va a salir negativo. Si dividen un signo negativo, si dividen un signo negativo, si dividen un signo negativo, entre un signo positivo, acá también van a obtener como resultado negativo. Quiero decir que cuando van a dividir signos iguales, más entre más o menos entre menos, les va a salir positivo. Si ustedes dividen más entre menos o menos entre más, les va a salir como resultado negativo. negativo. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta relacionado a las leyes de signos o la regla de los signos. Ese es en el primer procedimiento que se realiza. Luego nos está diciendo que se dividen los coeficientes. Ustedes quizás estarán preguntando a qué se refiere coeficientes. Nunca debemos de olvidarnos que el coeficiente se refiere a los números que van a ir acompañados, en este caso, a las variables. Ahora se dividen las letras aplicando la teoría de exponentes. Hay una ley que voy a ir escribiendo antes de indicar el ejemplo. Como es una división, quiere decir, si ustedes, por ejemplo, tienen A elevado a la M, todo ello dividido entre ¿quién? A entre N, o sea, A elevado a la N. Se va a considerar una sola base, que es A, y los exponentes van a tener que restar. M menos N. Esta ley, en este caso, la teoría de exponentes es muy importante que ustedes la conozcan. Ahora sí tenemos el ejemplo, nos dice dividir, ese es igual a 56X a la 6 y a la cuarta Z a la 8, entre menos 7X al cubo y al cuadrado Z a la 6. En primer lugar, nos dice que debemos de dividir, o sea, utilizando la regla de los signos. División de signos. Luego, ¿qué van a hacer? Van a dividir los coeficientes. Luego, ¿qué van a realizar? Buscar, ¿no? Los que tengan la misma base, aplicando la teoría de exponentes. Igual manera, el otro, y la base Y, y el otro que van a tener la base Z. Efectuando, vamos a tener. En primer lugar, más entre menos, nos está saliendo, buscamos, no más entre menos, nos sale menos, sería menos. Ahora, 56 entre 7 es 8. ¿Qué hago el otro? Sería X a la 6 entre X al cubo. Voy a poner X y voy a restar 6 menos 3. ¿Y eso cuánto sale? 3. Por eso acá está poniéndose X elevado a la 3. Ahora, el que sigue, Y a la cuarta entre Y al cuadrado, voy a poner Y, resto exponentes, 4 menos 2, me sale 2. Finalmente, Z, pongo Z, y resto exponentes, 8 menos 6, es 2. Estoy teniendo Z al cuadrado. Entonces, acá, desarrollando, nos está saliendo que S es igual a menos 8X al cubo y al cuadrado, Z al cuadrado. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, antes de que vaya continuando, ¿no?, con la solución. Algunas dudas, ¿está ahí, jóvenes y señoritas? Ahora tenemos dos, división de un polinomio por un monomio. Se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio, separando los coeficientes parciales en sus propios signos. tenemos ahí el ejemplo. Lo que tienen que realizar en este caso, considerando, eh, primer lugar, el polinomio, ¿no? Si es un polinomio, quiere decir que va a estar quizás sumado o restado por varios monomios, ¿no? En este caso, tenemos acá un monomio, todo ello. Este es otro monomio. Finalmente, todo ello es otro monomio. Tenemos tres monomios y esa operación que tenemos menos y más se llama polinomio. O sea, todo en la parte del numerador es el polinomio. Y esto sí es un monomio. Por eso el título indica división de un polinomio por un monomio. Lo que nos está diciendo en la parte teórica, lo que tenemos que realizar es que este divisor que se tiene se va a dividir para tanto a la primer monomio, luego para el segundo monomio y al tercer monomio. En otras palabras, estoy queriendo decir que nos va a tener que aparecer tres fracciones. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Dividiendo cada término del dividendo entre el divisor tenemos lo siguiente. Ahí está. K es igual a 36x a la 7 y a la quinta por z a la cuarta dividido entre 4x a la quinta y al cubo z a la cuarta menos 20x a la 9 y a la 7 y z a la 6 dividido entre 4x a la quinta y al cubo z a la cuarta más 44x a la 15 y a la 10 z a la 8 dividido entre 4x a la quinta y al cubo z a la cuarta. Si ustedes se dan cuenta esta primera división que se ha realizado hemos hecho en la parte anterior o sea la división de un monomio que es lo que se ha seguido se ha seguido en primer procedimiento aplicando las leyes de signos. El segundo procedimiento se divide dividen los coeficientes y finalmente el tercer procedimiento aplicando la teoría de exponentes y lo mismo van a tener que realizar en estos tres monomios en la división que se va a tener. Entonces en primer lugar vamos a ir dividiendo en este caso como es positivo acá al final nos va a salir positivo porque más entre más es más. Ahora 36 entre 4 sale 9. Voy a dividir x a la 7 entre x a la quinta. Como ambos o sea las bases son iguales vamos a considerar una sola base que es x y restamos los exponentes que sería 7 menos 5 eso nos sale 2. Ahora pasamos a la variable y tenemos y a la quinta entre y al cubo vamos a poner y y restamos exponentes que sería 5 menos 3 ¿Cuánto sale? 2. Ahora el otro que ustedes ven esto de acá z a la cuarta entre z a la cuarta eso de ahí nos sale 1 y 1 multiplicado por todo por 9x al cuadrado y al cuadrado sigue siendo 9x al cuadrado por y al cuadrado. Luego viene menos ahora el que sigue sería 20 entre 4 sale 5 vamos ahora a dividir las variables que tenemos x a la 9 entre x a la quinta vamos a poner x y restamos exponentes que serían 9 menos 5 4 ahora la variable y y a la 7 entre y al cubo voy a poner y resto exponentes que sería 7 menos 3 4 ahora con z z a la 6 con z a la cuarta tengo z el resto exponentes que sería 6 menos 4 2 continuamos más 44 entre 4 sería 11 ahora x a la 15 entre x a la quinta vamos a poner x restamos 15 menos 5 10 ahora y y a la 10 entre y al cubo voy a poner y resto exponentes que sería 10 menos 3 7 y finalmente z a la 8 entre z a la cuarta voy a poner z y resto exponentes que sería 8 menos 4 sale 4 estamos teniendo que k es igual a 9x al cuadrado y al cuadrado menos 5x a la cuarta y a la cuarta z al cuadrado más 11x a la 10 y a la 7 z a la cuarta eso sería la respuesta es lo único que tienen que realizar cuando se realiza una división de un polinomio por un por eso al inicio les indicaba es muy similar a una división pero ya vamos a estar acompañado por las variables les indican y eso es lo que se ha realizado alguna duda está ahí jóvenes señoritas ¿alguna duda está ahí jóvenes y señoritas? profesora muy buenas tardes profesora no entendí bien lo que nos ha explicado de es 34 entre 4 se divide y no profesora 36 entre 4 a 36 entre 4 se divide pero profesora en caso de la y a la quinta eso se resta profesora o se puede sumar igual no se resta por una propiedad que se ha ido indicando en la anterior yo les dije el paso o el procedimiento voy a retroceder por favor profesora no entendí bien porque no entraba la señal bien profesor esta es propiedad esto de acá la división de los monomios ustedes tienen que recordarse porque en realidad acá tenemos tenemos o sea una división en este caso coeficientes con variables igual abajo en el divisor también coeficientes me refiero a los números con las variables y los pasos son los procedimientos que se tiene que seguir en primer lugar nos dice que debemos de aplicar la ley de signos quiere decir que en primer lugar se dividen los signos luego van a dividir coeficientes o sea en otras palabras tienen que dividir los números y luego tienen que aplicar la teoría de exponentes y acá está la fórmula que les he indicado que la teoría de exponentes hay una ley que nos dice que a elevado a la m entre a la n eso va a ser igual a quien a y restamos los exponentes que sería m menos n por eso ahí cuando se va restando los exponentes en este caso por ejemplo tan solo observamos de la variable x tenemos x a la 6 y x a la 3 vamos a restar los exponentes que sería 6 menos 3 es 3 pero considerando que la base va a tener que ser x por eso acá tenemos x elevado al cubo y lo mismo en este caso ya como ya es una división de polinomios estamos yo les indiqué que tenemos tres monomios acá hay un monomio otro monomio y otro monomio y por eso va apareciendo acá tres fracciones la definición nos dice que deben de separarlo no en este caso ese divisor va a tener que distribuirse para cada dividente para los para la parte del dividente es lo que se ha realizado y nunca olvidarse que de en este caso el x a la 7 y x a la quinta o sea tienen que restar los exponentes igual de la y igual de la z por eso ahí realizando efectuando se está obteniendo acá ese resultado que es lo que se ha hecho por ejemplo en la x a la 7 entre x a la quinta se ha puesto x y se ha restado exponentes que sería 7 menos 5 es 2 lo mismo va a suceder por ejemplo acá tengo z a la 8 entre z a la cuarta pongo z resto exponentes 8 menos 4 sale 4 y así se ha realizado en cada uno de ellos y ustedes pues tienen que recordar no estoy volviendo a indicarles que tienen que recordar esa división de monomios porque imaginariamente nada más esta parte ustedes cuando observan es muy similar que la anterior ¿qué está sucediendo? que acá ya estoy restándole ahí aparece otro monomio luego lo sumo y aparece otro monomio por eso está indicando que en realidad está apareciendo ya tres monomios no sé si sigue teniendo dudas ya no ya profesora ya entendí gracias muy bien continuamos con ejercicios nos dice dividir ahí tenemos m es igual a 93 x a la 7 y a la quinta z a la cuarta dividido entre 3 x a la quinta y al cubo z a la cuarta veamos en la resolución en primer lugar se dividen los signos pero como es positivo y positivo el resultado nos va a salir positivo luego dividimos los coeficientes que serían 93 entre 3 luego vamos a dividir esa variable el variable x a la 7 entre x a la quinta ¿quién más? y a la quinta y al cubo voy a dividir z a la cuarta y z a la cuarta cuando dividen 93 entre 3 sale 31 ¿qué hacemos luego? el x a la 7 y x a la quinta ponemos x y restamos exponentes que sería 7 menos 5 luego viene y y a la quinta y al cubo voy a poner y resto exponentes que sería 5 menos 3 y finalmente tengo z elevado a la 4 menos 4 m va a ser igual a quien a 31 pongo x ¿cuánto sería 7 menos 5? 2 multiplicado por y restamos 5 menos 3 es 2 ahora ustedes en lo que es de la z se está teniendo de esta forma z 4 menos 4 es 0 y hay una propiedad que dice lo siguiente cualquier en este caso base elevado a 0 eso va a ser igual a 1 siempre en cuando esa base o se me refiere a la base x tiene que ser diferente de 0 diferente de 0 entonces entonces como estamos teniendo en este caso la base z está elevado a 0 o sea z es diferente de 0 entonces por lo tanto todo ello es igual a 1 y como bien saben 1 multiplicado por todo lo que va acompañado sigue siendo lo mismo se me refiere a todo esto sigue siendo lo mismo por eso acá ya no he considerado el z hasta la 0 porque es 1 y 1 por 31 x al cuadrado y al cuadrado sigue siendo 31 x al cuadrado y al cuadrado eso sale el resultado no sé si hasta ahí tienen alguna duda una consulta jóvenes y señoritas vamos a ir viendo más ejercicios para poder comprender tenemos ahí nos dice dividir m es igual a 66 x a la 9 y a la cuarta z a la 7 entre 11 x a la cuarta y al cuadrado z al cubo veamos en la resolución en este caso lo que vamos a realizar vamos a decir m es igual a quien 66 entre 11 cuánto es eso 66 entre 11 jóvenes y señoritas sería 6 ahora voy a dividir x elevado a quien a 9 menos 4 el que sigue y 4 menos 2 finalmente z 7 menos 3 continuamos m va a ser igual a 6 x 9 menos 4 sale 5 el que sigue sería y 4 menos 2 sale 2 finalmente z 7 menos 3 eso es 4 entonces nos está saliendo m es igual a 6 x a la quinta y al cuadrado z a la cuarta en este caso por ejemplo acá no siempre va a estar m puede estar cualquier letra puede estar q b a x cualquier letra pero tiene que estar en mayús o sea me refiero a ese polinomio 3 un momentito tenemos tenemos ahí el ejercicio 3 nos dice dividir l es igual a 45 a la 8 b a la cuarta c al cubo menos 20 a la 10 b a la 8 c a la 6 más 90 a la 14 b a la 11 c a la 9 dividido entre 5 a la 6 b al cuadrado y c al cubo veamos en la resolución en este caso se está volviendo a escribir tal como está lo que se realiza a continuación es la siguiente vamos a decir l va a ser igual ese divisor vamos a tener que ir distribuyendo para cada monaje o sea sería así 45 a la 8 b a la cuarta c al cubo entre 5 a la 6 b al cuadrado c al cubo menos 20 a la 10 después b a la 8 b a la 8 b a la 8 c a la 6 entre 5 a las 6 b al cuadrado entre 3 c al cubo Luego viene más, 90 a la 14, ve a la 11, tenemos acá sea la 9, dividido entre 5 a la 6, B al cuadrado, C al cubo. Continuamos, L va a ser igual, 45 entre 5 es 9. A continuación tendríamos A elevado aquí en 8, menos 6, restamos los exponentes. El que sigue sería B, 4 menos 2, acá es número 2. No se distingue, acá sería C, C al cubo, entre C al cubo, eso de ahí jóvenes señoritas, y es 1. Ya no es necesario escribir, esto de acá es igual a 1, y 1 multiplicado por 9A, a 8 menos 6, y B, 4 menos 2, sigue siendo lo mismo. Entonces acá ya no es necesario escribir la C. Viene menos, 20 entre 5 es 4, sería A elevado a la 10, menos 6. El que sigue sería B, 8 menos 2. El que sigue sería C, elevado a la 6, menos 3. Más. ¿Cuánto es 90 entre 5, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto es 90 entre 5, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto es 90 entre 5, jóvenes y señoritas? Y acá ya tenemos la C, elevado a la 10,onge, y el que sigue sería C, 9, menos 3. Y al final lo único que nos queda es ir desarrollando, ¿no? Cambiar de color, lo que se pueda visualizar. Tengo acá, sería L, va a ser igual 9, 9, 8 menos 6 es 2 el que sigue sería ve 4 menos 2 estos menos 4 10 menos 6 es 4 8 menos 2 es 6 la C sería 6 menos 3 es 3 más 18 elevado a 14 menos 6 es 8 11 menos 2 es 9 finalmente sería C 9 menos 3 es 6 estamos teniendo L es igual a 9 al cuadrado B al cuadrado menos 4 a la cuarta B a la sexta C al cubo más 18 a la octava B a la novena y C a la sexta eso sería la respuesta que se va obteniendo en el ejercicio 3 no sé si hasta ahí tienen alguna duda jóvenes y señoritas no hay ninguna duda vamos continuando nos dice 4 dividir a es igual a 196 a la 11 B a la 7 menos 60 a la 17 B a la 9 más 88 a la 20 B a la 11 dividido entre 4 a la 9 B a la 6 muy similar que el ejercicio anterior vamos a tener que ir escribiendo en este caso vamos a tener que ir distribuyendo el divisor para cada uno para cada uno para cada uno tendríamos a va a ser igual B a la 11 B a la 7 B a la 11 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 Vean la 9 dividido entre 4 a la 9, vean la 6, más 88 a la 20. Vean la 11, entre 4 a la 9, vean la 6. Vamos a corregir, sería 9, tendría B a la 6. Donde A va a ser igual, ¿cuánto es 196 entre 4? 49, muy bien. Tendríamos A elevado a la 11, menos 9. El que sigue sería B elevado a la 7, menos 6, menos 60 entre 4. 15,000. 15,000, elevado a la, dirá, disculpe, multiplicado por A y restamos exponentes que sería 17, menos 9. Y ponemos la letra B, que sería 9 menos 6, más 88 entre 4. 22, muy bien, 22. A elevado a quien, a la 20, menos 9, que sigue sería B, 11, menos 6. Lo único que nos queda es ir reduciendo. Vemos A es igual a 49. A, 11, menos 9, 2, B, 7, menos 6, es 1. Pero cuando es 1, jóvenes señoritas, ya no es necesario que le escriban ese exponente. Porque ya se debe sobreentender, ya no es necesario exponer 1. Luego viene menos, 15. Restamos 17, menos 9. Sería 8, ¿no? Entonces tenemos acá B. 9, menos 6, es 3. Más. 22. A, 20, menos 9, sería 11. Y finalmente tenemos B. 11, menos 6, 5. Entonces estamos teniendo como resultado A es igual a 49 al cuadrado por B, menos 15, a la 8, B al cubo, más 22, a la 11, B al, aquí. De esa forma sería el resultado que se va obteniendo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No tiene ninguna duda, ninguna pregunta, vamos continuando. Un otro ejercicio, nos dice dividir, B es igual a 205 a la 17, B a la 8, o sea, al cuadrado menos 70 a la 12, B a la 15, más 105 a la 18, B a la 14, X a la quinta. Dividido entre 5 a la 7, B al cubo. Veamos, no hay una resolución. En este caso ya voy a ir indicando, separando ya, distribuyendo, ¿no? Lo que es la parte del diviso. O sea, voy a decir que B va a ser igual 205. a la 17 ve a la 8 sea el cuadrado dividido entre 5 a la 7 ve al cubo menos 70 a la 12 ve a la 15 dividido entre 5 a la 7 ve al cubo más 105 a la 18 ve a la 14 sería 14 y x en la quinta dividido entre 5 a la 7 ve al cubo continuamos ve va a ser igual cuánto es 205 entre 5 jóvenes y señoritas 41 muy bien 41 sería 41 a a la 17 menos 7 el que sigue el que sigue sería b 8 menos 3 en este caso tengo c al cuadrado tan solo lo vuelven a escribir porque yo no puedo restar con otro más vuelven a escribir tal como está no más y 70 entre 5 14 profesora 14 tendremos a a la 12 menos 7 la letra b sería 15 menos 3 y más 105 entre 5 21 21 profesora muy bien 21 sería a la 18 menos 7 el que sigue tenemos b 14 menos 3 y finalmente escriben la variable x elevado a la 5 x elevado a la 5 b va a ser igual 41 a elevado a 17 menos 7 sale 10 tenemos b 8 menos 3 5 multiplicado por c al cuadrado luego viene menos 14 a 12 menos 7 5 el valor de b que sería 15 menos 3 12 más 21 tengo a 18 menos 7 11 11 y a 11 multiplicado por b 14 menos 3 también sale 11 finalmente lo acompañamos por x a la 5 y eso sería la respuesta y un último ejercicio para poder ir concluyendo con la clase tenemos ahí nos dice dividir es igual a 105 x a la 11 y a la 5 z al cuadrado menos 70 x a la 10 y a la 12 dividido entre 5 x a la 4 y al cuadrado lo que se va a realizar en este caso sería p va a ser igual vamos a tener acá 105 x a la 11 y a la 5 z al cuadrado dividido entre 5 x a la 4 y al cuadrado y viene menos sería 70 x a la 10 y a la 12 dividido dividido entre 5 x a la 4 y al cuadrado tendremos p va a ser igual 105 entre 5 21 21 21 21 21 y tendríamos x 11 menos 4 restamos los exponentes el que sigue y 5 menos 2 y finalmente bueno en este caso falta z al cuadrado luego viene menos ¿cuánto es 70 entre 5? 14 mis 14 tendríamos x elevado a 10 menos 4 finalmente y 12 menos 2 y voy a último procedimiento y realizando la resta de los exponentes tendríamos 21 x 11 menos 4 7 mis 7 7 le ponemos y 5 menos 2 sale 3 acompañamos con z al cuadrado luego viene menos 14 x 10 menos 4 6 finalmente sería y 12 menos 2 nos sale 10 y eso sería la respuesta o sea de esa manera se va desarrollando en los en este caso la división de polinomios entre monomios y tener en cuenta de qué manera no es en este caso hay que tener en cuenta por los procedimientos que se tiene que seguir nunca olvidarnos que primero se dividen los signos no acá en este caso yo no hay considera los signos porque son positivos en ambos y siempre por el resultado sale positivo luego los coeficientes y finalmente las variables bueno jóvenes eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy si en caso por ahí tuvieran alguna duda ya me van consultando mi número personal para poder ayudarles muchas gracias por su atención ya nos estaremos viendo en la siguiente semana hasta luego jóvenes hasta luego profesora hasta luego mis hasta luego mis hasta luego profesora hasta luego con todos hasta luego